El domingo pasado estuvimos en Argentino justamente en el gimnasio, nos pegamos una vueltita por la mañana porque se desarrolló el primer torneo de arquería en la ciudad. Estamos hablando de este nuevo deporte que se ha incorporado al Club Atlético Argentino. Hicimos una nota con Rodolfo Pais, quien va a ser el instructor de este deporte en Argentino y que nos comentó un poquito acerca de cómo viene la mano, pero antes de escuchar esa nota la vamos a escuchar en cualquier momento, pero ahora vamos a hablar específicamente de este torneo para compartir imágenes y para que la gente también vaya sabiendo de qué se trata esto de la arquería, qué es lo que hacen. Las imágenes creo que muestran un poquito de qué se trata. Exitoso primer torneo argentino indoor realizado en nuestras instalaciones, es lo que nos hizo llegar la prensa de Argentina. Las posiciones finales por categorías, Razo Escuela 60, Lorena Gladys Sánchez de Tiro de Gimnasia, se quedó con el primer puesto. Recurvo Escuela 40, Camila Merqui del Club Social y Deportivo Obras se quedó con el primer lugar. Recurvo Escuela 60, el primer lugar fue para Franco Fioramonte del Grupo Arqueros de Ataliba. Razo 50 más masculino, Mario Alberto Batle del Centro Cultural Deportivo Oeste se quedó con ese lugar, con ese primer puesto. Compuesto masculino, Nelson Fabio Salinas de Tiro con Arco Paraná fue el ganador. En Recurvo Masculino, Danilo Gómez del Club Social y Deportivo Fabric se quedó con el primer lugar. Y por último, en la categoría Razo Masculino, el propio Rodolfo Pais del Club Social y Deportivo Obras se quedó con el primer puesto. Agradecemos, dice el Club Atlético Argentino, al gobierno de San Carlos Centro por posibilitar este evento a través de su auspicio y a todos los que trabajaron en su organización. Para hacer un comentario breve de qué consistió este torneo, básicamente estuvo organizado por la gente de Arquería Esperanza y justamente este deporte, esta disciplina llega a San Carlos por parte justamente de la gente de Esperanza que según nos comentaron y reitero, lo vamos a escuchar después cuando pasemos la nota que hicimos con Rodolfo ellos tratan de difundir esta disciplina en distintas partes de la zona lo han hecho en otras localidades cercanas, ahora lo hacen aquí en San Carlos y bueno, la idea es difundir este deporte desde los más chiquitos, a partir de cierta edad hasta las personas más grandes, porque bueno, por las características del deporte lo pueden practicar personas por ahí más grandes. Pero bueno, es un deporte bastante desconocido para el común de la gente incluso hablando a título personal, tampoco es un deporte que realmente conozca o que haya visto demasiado pero está bueno, Argentino es un club que tiene espacio para poder desarrollar este tipo de disciplinas de hecho ahora estamos viendo imágenes en el gimnasio cubierto pero la primera vez que se presentó esta disciplina, que fue el primero de mayo se había realizado al aire libre, ahí detrás de uno de los arcos del 12 de enero y justamente por las características del predio, este deporte se puede practicar al aire libre sin inconvenientes así que bueno, por lo pronto, estas son imágenes del torneo, de lo que tiene que ver con lo competitivo pero las clases, las prácticas, en principio van a ser todos los días viernes así que si te interesa por ahí aprender un poquito más de este deporte bueno, comunicate con la gente del club, llama a la secretaría, pregunta porque en principio todos los viernes, el viernes pasado, las clases arrancaron a las 2 de la tarde un ratito después, pero más o menos a esa hora así que si te interesa, bueno, ya sabes todo lo que tiene que ver con arquería se está empezando a ver ahora en el Club Atlético Argentino, aquí en San Carlos aquí en el Club Atlético Argentino, aquí en el Club Atlético, 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 aquí en